Hola amigas de Monty, nosotros somos las Om Twins, mi nombre es Aileen y yo soy Jillian y hoy les tenemos un reto muy especial para gluteo. Este va a constar de 12 tipos de squats diferentes que nosotros les recomendamos acompañar en cada rutina de pierna que hagan. Para saber más no olviden visitarnos en nuestras redes sociales como Om Twins. ¿Lista? ¡Comencemos! Comenzamos la rutina con una sentadilla básica. Este ejercicio además de tonificar y dar volumen a tus piernas, trabaja otros músculos al mismo tiempo, así que no olvides incluirlo en tus rutinas. Comienza con tus piernas separadas a la altura de los hombros, pies y rodillas ligeramente hacia afuera. Esta será nuestra posición inicial. Inhala y realiza la primera repetición bajando tu cuerpo lo más que puedas o hasta que tu pierna se encuentre paralela al suelo. Exhala y sube a la posición inicial, apretando gluteo al final del movimiento para trabajar aún más los músculos. Recuerda mantener en todo momento espalda recta, vista hacia adelante y usar tus brazos para no perder el equilibrio. Continuamos con nuestro segundo ejercicio. Sentadilla más patada lateral. En posición inicial de sentadilla básica baja lentamente y realiza un squat manteniendo las rodillas sobre los dedos de los pies. Al elevar tu cuerpo levanta la rodilla derecha a nivel de la cadera y mantén la pierna extendida. Apreta el glúteo y el abdomen para ayudar al equilibrio. Baja la pierna con cuidado hasta la posición inicial. Recuerda que nunca debes aventar o dejar caer sin control. Continúa con la pierna contraria levantando lo más que puedas. Alterna así hasta terminar la serie. Este ejercicio pondrá a prueba nuestro equilibrio y activará los músculos de todo nuestro cuerpo. Es ideal para tonificar al máximo nuestras piernas y glúteos. Continuamos la rutina con una sumo squat. Comienza abriendo el compás de tus pies más allá de la altura de los hombros o hasta donde tu flexibilidad y estabilidad lo permitan. Esta será nuestra posición inicial. Realiza una flexión de rodillas y desciende hasta que tus muslos estén paralelos al suelo. Regresa a la posición inicial apretando los glúteos y repite. Este ejercicio es otra importante variación de la sentadilla básica y es excelente para trabajar de forma más aislada los glúteos. Continuamos con tap squats más brinco. ¿Listas? Comienza realizando una sentadilla y al subir brinca con fuerza llevando al mismo tiempo tus piernas al centro hasta que éstas se toquen ligeramente. Da un pequeño brinco regresando rápidamente a la posición inicial. Recuerda que es súper importante caer siempre en squat con rodillas flexionadas en todo momento. Jamás dejes caer tu peso en seco ya que podrías lastimarte. Para hacerlo un poquito más fácil puedes practicar quitando el brinco. Repite el movimiento de manera fluida y controlada. Estas poderosas combinaciones de squat con brinco lograrán trabajar un mayor número de músculos. Son excelentes para trabajar la fuerza y potencia de nuestras piernas. Continuamos con ski squat. Comienza juntando tus piernas, cuidando que entre ellas exista una ligera separación para evitar que choquen tus rodillas al realizar la sentadilla. Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas y detente cuando tus piernas estén paralelas al suelo. Regresa a la posición inicial. Repite el ejercicio con movimientos controlados y cuidando tu postura en todo momento. Excelente amigas, hemos llegado a la mitad de esta rutina. Vamos con sentadilla más tres rebotes. Comienza en la posición de una sentadilla básica. Cuando estés lista inhala y dobla tus rodillas bajando tu cuerpo como lo harías en una squat básica. Detente cuando tus piernas queden paralelas al suelo, pero en lugar de subir a la posición inicial como lo haríamos con una sentadilla, realiza tres pequeños rebotes, manteniendo la postura de la sentadilla y apretando los músculos para hacerlos trabajar más. Cuando termines regresa a la posición inicial. Esta cuenta como una repetición. Continúa así, no te detengas. Recuerda, bajamos en squat, tres rebotes y regresamos a la posición inicial. Continuamos con squat más patada hacia atrás. En posición inicial de una sentadilla básica, realizamos un squat. Al subir nos inclinamos un poco hacia adelante para mantener el equilibrio, subiendo al mismo tiempo una pierna por detrás de nuestro cuerpo como si dieramos una pequeña patada, manteniendola lo más extendida posible. Asegúrate de no torcer la cadera al realizar el movimiento. Para obtener buenos resultados es importante subir la pierna lo más alto posible y bajarla controlando el peso de ésta sin dejarla caer. Continúa así, recordando alternar la pierna que sube entre cada squat. O si gustas, puedes realizar primero una pierna antes de cambiar al otro lado. Todo se vale en esta rutina mientras sea en forma de squat. Taps al suelo más jump squats. Regresamos a nuestra posición inicial de sentadilla básica. Respiramos y bajamos nuestro cuerpo realizando un squat, al mismo tiempo que llevamos nuestra mano derecha hacia nuestra pierna izquierda. Bajamos hasta que nuestros dedos toquen el suelo torciendo ligeramente nuestro torso. Al subir, brinca con fuerza. Cuando caigas, lleva ahora la mano izquierda hacia la pierna derecha. Realiza siempre de manera fluida y controlada. Para el siguiente ejercicio combinaremos dos variaciones pasadas de squat, ski más sumo, para conseguir una poderosa sentadilla que mantendrá los músculos de la pierna activos y trabajando al máximo. Comienza con las piernas juntas y realiza una ski squat. Al subir, lleva una pierna hacia afuera lo más que puedas para colocarte en posición de sumo squat. Baja y realiza otra sentadilla. Al subir, regresa la pierna al centro para realizar otra ski squat. Cuando subas, repite el movimiento pero ahora con la pierna contraria, alejándola lo más que puedas para realizar una sumo squat. Rápidamente continuamos con la siguiente squat, la squat de bailarina. Comienza el ejercicio bajando tu cuerpo para realizar una sentadilla. Al subir, gira ligeramente una pierna hacia el centro. Rápidamente baja de nuevo una squat y realiza el mismo movimiento con la pierna contraria. Como si dieras pequeños taps con cada punta del pie en cada repetición. Para hacer este squat un poco más difícil, no dudes en realizarla con peso. Puedes sostener una mancuerna o algún objeto pesado a la altura del pecho o sobre tu cabeza. Casi estamos terminando esta rutina. Nos movemos rápidamente a un jail squat. Comienza en posición inicial de sentadilla básica. Respira y baja tu cuerpo doblando las rodillas. Lleva una pierna hacia atrás como si hicieras un desplante pequeño, haciendo que tu rodilla toque el suelo. Continúa el ejercicio llevando la otra pierna hacia atrás hasta que te encuentres totalmente arrodillado. Detén un momento, respira y realiza de nuevo el movimiento para levantar tu cuerpo a la posición inicial. Primero estirando una pierna y luego la otra. Y así sucesivamente hasta terminar la serie. Para mejorar aún más tu coordinación, trata en cada repetición de alternar la pierna que dobla primero. Y trata de mantenerte siempre en posición de squat al subir y bajar, para trabajar aún más los músculos de las piernas. Hemos por fin llegado al final de esta rutina. El último ejercicio que vamos a realizar se llama criss cross jump. En posición inicial de una sentadilla básica realizamos un squat, pero al momento de subir saltamos cruzando las piernas. Justo cuando apoyes los pies en el suelo regresa rápidamente a un squat básica dando un ligero brinco para abrir de nuevo las piernas y bajar inmediatamente al squat básica. No te detengas. Continúa así hasta terminar la serie. Recuerda alternar la pierna que cruza al frente en cada repetición. Y antes de terminar les mostramos este pequeño bonus. Esto lo pueden realizar en pareja o con alguna amiga o si quieren pueden hacernos solos van a ser como muchas más squats. ¡Vamos! Nuestro primer ejercicio sorpresa es las squats asistidas. Para comenzar, colócate de espaldas a tu compañero y entrelacen sus brazos. Cuando estén listos ambos den un paso hacia adelante. Sus espaldas deben quedar pegadas para que puedan recargar su peso en el otro. Al mismo tiempo bajen el cuerpo realizando una sentadilla. Bajen lo más que puedan sin perder la postura. Detengan un momento y regresen con cuidado a la posición inicial. Continuamos con nuestro segundo ejercicio sorpresa, una sentadilla frontal asistida. Comenzamos viendo a nuestro compañero y cruzamos los brazos agarrando los antebrazos de nuestro Workout Buddy. Este tipo de agarre nos dará mucha estabilidad al realizar el ejercicio. Cuando estén listos, en posición inicial de una sentadilla básica, extendemos los brazos y realizamos un squat, llevando nuestro cuerpo hacia atrás, aprovechando que nuestro compañero nos proporciona esa estabilidad. Con tiempo y práctica conseguirán dominar el movimiento. Felicidades, ya he terminado con éxito este reto. Así es, hemos hecho 200 squats. Si se sienten con mucha energía, no se preocupen, pueden repetir y realizar todas las actividades que quieran. Así es, no olviden seguirnos en las redes sociales como las Sontis y nos vemos pronto. Muchas gracias.